Bueno, 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 familia real, gente rebelde, sensible, bella, bonita. Aquí estamos otra vez con otro vídeo. El tema de hoy son las emociones. No hay nada más frustrante para un psicólogo que lleva mil años en esto, que ha escrito un montón de libros sobre las emociones, sobre la parte sensible, sobre la parte artística necesaria del ser humano, que ver a un cliente, a una persona con la que estás hablando, que cuando se pone a llorar, cuando se emociona, cuando se pone triste, cuando conecta con el miedo y se saltan las lágrimas, acto seguido te pide perdón, o sea, siente vergüenza y culpa, te pide perdón. Yo que he escrito tanto y he hablado tanto sobre la culpa y la vergüenza, pues es frustrante ver que todavía hay gente que te pide perdón. Yo que trabajo para naturalizar los instintos, para naturalizar lo real en nosotros, que son las emociones, todavía a día de hoy me llega gente que siente mucha vergüenza y culpa cuando llora delante mío y me pide disculpas. Eso es frustrante. Le da a uno a entender que todavía falta mucho camino por hacer para naturalizar lo espontáneo, lo natural, como son las emociones, el sentir y que no pasa nada por llorar, no pasa absolutamente nada por llorar las cuatro estaciones del alma, rabia, alegría, tristeza y miedo. Tengo libros escritos sobre ello. Y es un poco triste, valga la redundancia, percibir cómo la gente con tristeza cuando llora todavía te pide disculpas. Eso es siglo XX. Esos eran nuestros abuelos que tenían que reprimir las emociones para ir a la guerra. Los que tenían que pedir disculpas o los que pedían disculpas se sentían incómodos y mal cuando lloraban. Pero nosotros no puede ser que esta generación de ahora todavía sentamos vergüenza y culpa cuando sentamos emociones de frustración, de rabia, de tristeza. Y en eso tiene mucha responsabilidad la gente famosa. Nosotros nos comportamos, según nuestros modelos, padres, profesores, jefes, gente que admiramos, ídolos, y entre ellos está la cultura oficial, mediante la gente famosa, cómo se comporta en público, con las emociones. Y en concreto vi un caso que me llamó la atención muchísimo, y es que uno de los grandes ídolos actuales, como es Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol portugués, millonario y conocido en todo el mundo, y el influencer número uno de todo el mundo, en un partido de la Eurocopa cuando falló un penalti en los últimos minutos que le daba la clasificación a Portugal, no sé si lo habéis visto esporal, arrancó a llorar desconsolado, llorando. Eso era tristeza, eso era rabia, eso era frustración, eso era desesperanza. Y llorando, las cámaras le cogieron, en primer plano le siguieron, siempre buscando el sensacionalismo, obviamente la crítica, el escarnio, la risa. Y le siguieron, le persiguieron, y salía el hombre llorando sin taparse las lágrimas, con orgullo, sintiendo lo que tenía que sentir, y los compañeros como le abrazaban, como le besaban, luego se acabó el partido, y seguían abrazándole, animándole, finalmente llegaron a la prórroga, llegaron a los penaltis, Cristiano marcó el penalti, y Portugal pasó. O sea que las emociones, el expresar las emociones en público, no tuvo ninguna repercusión negativa en el resultado del partido. Portugal siguió ganando, y Cristiano metió el siguiente penalti, y Portugal pasó. O sea, no está relacionado el llorar en público con nada negativo en el ser humano. Aún así, la reacción, obviamente yo no sigo las cosas oficiales, no sé cómo reaccionó Twitter, y esa gentucilla anónima, llena de haters y de gente sin vida, ni lo miré. Pero sí que me di cuenta, al día siguiente, leyendo uno de los diarios más convencionales y más típicos que hay en España sobre deporte, vi a un tal Didi Hamann, que es un jugador retirado de Alemania, que solo tiene 50 años, o sea que no es tan siglo XX como nuestros abuelos, lo que dijo sobre ese hecho de Cristiano Ronaldo, y leo textual para que veáis desde dónde nos condicionan, desde dónde nos prohíben y desde dónde nos socializan, desde esas áreas y esas alturas, es desde donde nos construye nuestra relación con nuestras emociones. Pues dice este tal Hamann, hay una plantilla de 26 jugadores, 20 empleados, 30.000 o 40.000 aficionados, no se trata de ti, hablando sobre Cristiano. Yo intento ser objetivo, pero animaba a Eslovenia porque me pareció vergonzosa la reacción fuera de lugar. Ahí ya estamos criticando y destrozando la conducta emocional en público de alguien, en lugar de naturalizarla. Continúa el tal Hamann, nunca había visto nada igual porque una vez que muestras emociones, una vez que te emocionas se acabó. Ved la crítica, el peso y la culpabilización que tienes sobre muchísima gente, esas opiniones de gente famosa, que es la que habita los medios y la que socializa a la población en cómo comportarse. Y acaba con, en ese momento el seleccionador tuvo que decirle, tienes que retirarte, no estás en condiciones de seguir jugando. Toma ya la crítica, el escarnio, la desinformación, la incultura emocional de este individuo y cómo hace daño a la gente, a los seguidores del fútbol y no, y a la gente que está viva. Cómo ven que los estandartes que están por arriba niegan y buscan reprimir las emociones. Y me da igual que aquí Hamann se hable sobre tácticas de juego, sobre no enseñar al rival debilidad, porque las emociones nunca serán debilidad. Nunca será debilidad llorar en público. Y ahí lo dejo claro Cristiano Ronaldo, que no es que sea un personaje ideal para mí, ni mucho menos. Pero en ese caso lloró sin taparse, desconsoladamente, acabó el partido, tiró el penalti, ganaron, y no tuvo ninguna relación las lágrimas con el ganar el partido. O quizás sí, porque se las permitió. Y es la única vía que tenemos que hacer, que es permitirnos las lágrimas y la tristeza, y no sentir vergüenza ni culpa por ello. La gente reprimida, 1.0, replicante, gente que yo hablo en mis libros, otro tipo de gente más mental, más hiperracionalista, lo que intenta siempre es ridiculizar las emociones, infantilizar la expresión emocional, desautorizar emocionalmente a la gente. Son negacionistas emocionales, negacionistas. Creen que no deberían existir las emociones ni la expresión pública de las emociones. Y es lo más bonito, brillante, sano, beato y sagrado que hay en el ser humano, precisamente esa, la expresión emocional de tu alma, de tu espíritu, de tu pasión, he fallado un penalti, lloro, no pasa nada. No está relacionado con más o menos sombría, simplemente con naturalidad. Y luego puedo seguir ganando el partido o perderlo. No está relacionado, sí está relacionado con una buena gestión emocional, permitirte. Me da igual luego que el personaje sea superficial o lo que sea, pero simplemente estoy señalando un hecho y como en la esfera, los fariseos, la gente que manda, la gente, los periodistas, la gente famosa, opinaba sobre eso, viéndolo como un acto de cobardía, como un error. O sea, no podemos ver la expresión emocional como un error, porque aunque no lo hagas en público, lo harás en privado. Y como tienes esos mensajes desde las alturas, desde los promotores de la cultura oficial, desde los ídolos, como tienes esos mensajes tan negativos con tus emociones, cuando los prestes en privado, te vas a sentir inadecuado, avergonzado y culpable, como son muchos clientes los que vienen a verme cuando lloran, todavía sienten vergüenza. Si no tapamos las dientes cuando sonreímos, no tapemos las lágrimas cuando lloramos, no sintamos vergüenza ni culpa, podemos llorar con dignidad. Salvo que alguien se ría, entonces sí que lo crujimos, pero no pedamos nunca perdón por ser quienes somos, por algo inconsciente, por algo instintivo nuestro. Es energía psíquica, es un producto biológico, neuroquímico, natural. La emoción se abraza, no se niega, no está prohibido llorar en público, no está prohibido llorar en público. Entonces, esos ídolos, esta sociedad, esos mensajes castradores y estas enfermedades mentales, porque no naturalizamos las emociones, que es algo natural que todo el mundo debería expresar. Tanto tristeza, como alegría, como rabia, como miedo. Son cuatro emociones biológicas y no pasa nada por expresarlas. Es más, este mundo está pobre, está empobrecido espiritualmente porque no hay conexión desde el sentimiento, desde la apertura. Entonces, en este caso particular, puntual, estoy a favor de Cristiano Ronaldo con su expresión emocional, abierta y sincera. Todo lo que sea, caminar hacia la honestidad emocional, siempre voy a estar ahí apoyándolo, sea quien sea, luego quien lo haga. Siempre que vea a alguien dentro de esa represión y ese negacionismo emocional, creyéndose superior por poder tapar las emociones, un alemán, cómo no, siempre voy a estar en contra. Viva las emociones, viva los corazones. Fuerte abrazo, familia real.